¡Buenos días a todos! Lo primero, hola gente... Pero no tiene ni silla, pobrecito. Hay un sitio por ahí, Iñaki. ¡Ciéntate por ahí, Iñaki! Una silla para Iñaki como hashtag. ¿Qué tal? Una silla para Iñaki. Bueno, varias cosas. Primero, a la gente de Twitch, porque es que ahora vamos tan de guays, que la pandemia nos obliga a hacer videollamadas incluso en los espectáculos. Entonces, tenemos que saludar a la gente de Twitch. ¡Ey, Twitch! Aquí está la tuya. Es como Mediaset, pero sin medios. Estamos ahí, sí. Es como el chiringuito antes. Te voy a decir una cosa. En Mediaset me maquillo yo también, como aquí. Tampoco estamos muy diferentes. En el chiringuito de InterEconomía... Eso, el punto de pelota, que era InterEconomía, que es el telecinco de Vox. Había... Totalmente. Había una... No lo he pensado así. Ahora estoy triste. Ahora me arrepiento de haber estado. No, joder. InterEconomía. ¿Os obligaban a hacer...? Antes de... Bueno, ahora os hablo, pero es que tenía ganas de... Os obligaban a cantar el cara al sol cuando entrábamos. No, 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 porque si no, no hubiera podido entrar. Teníais un rosario en el camerino. Probablemente. No, pero ahí había un halo, ¿eh? Un halo había. ¿Os marcaban alguna norma? No, porque piensa que yo era de deportes, entonces eso... Tú sabes que esto es la selva, ¿sabes? Claro. Los deportes, por suerte, es la selva. Y eres madridistas, que al final... Y Madrid, tú también. Por el blanco, ¿no? Bueno, eso... Yo no, pero eso dicen. Eso dicen, qué lamentable. Bueno, eh... Buenos días a todos y a todas. ¿Qué tal? Bienvenidos a la mañana del masaneo. Buenos días, lo recuerdo. Ahora que estamos dentro de un sótano, ¿sabes? ¿Veis la oscuridad que hay ahora? Que parece que esto el año que viene va a ser un mercadona, ¿sabes? Eh... Quiero... ¿Quién era la primera vez que viene a esto? Porque aquí se está haciendo ya una comunidad de la hostia. ¿La primera vez sois? Allá al fondo... Hay gente. No sabéis ni a lo que habéis venido, ¿verdad? Los del fondo, ¿verdad? Estáis como flipando. Esto es como un negocio piramidal, ¿sabes? De repente luego... Yo... Yo... Claro, yo os cuento. Esto... Aquí vamos a jugar al yo nunca con... Siempre tenemos un invitado, una invitada. Hoy viene Irene Junquera, que es lo más famoso que hemos conseguido. Y es... Pero que es lo más famoso... Imaginaos el nivel. Pero que es lo más famoso que hemos conseguido, de verdad, en todos estos meses. Es lo más famoso que ha venido hasta ahora. Pero no la gente que más... No la persona que más ha movilizado. Eso me hace que yo he entrado aquí un poco con la autoestima baja. Bueno. La verdad. Porque creo que hay mucha gente aquí que son amigos tuyos, que les has pagado. O sea... A los que habéis pagado os devolveré la entrada yo. Espero que os lo paséis bien. Pero eso es la verdad. Es la realidad. ¿Cuántas ideas tienes en Twitter? Eh... No sé. Muchos. Muchos. Más de 200.000, 300.000. Sí, pero bueno. Esa gente no viene aquí. Retuitea, retuitea... Esto lo vi ayer. Retuitea a Irene Junquera. Digo, ¿cuántas entradas van vendidas? Dicen 12. ¿Y cuántas se vendieron? 13. Y retuitea a Irene Junquera. Y digo, voy a ver esto que te dice Twitter, el alcance del tuit. Y de repente pone 15.000 personas. Gente que ha pinchado en el enlace de las entradas. Veinte. Oye, pues muchas me parecen. Lo que voy a decir en serio. No digas eso. Las marcas ya están cayendo, ya no me va a contratar nadie. Pero hemos conseguido a Irene Junquera, que estuvo en punto pelota. Arriba España. Bueno, os cuento a vosotros tres que sois los más nuevos. ¿Quién sois? ¿Cómo llamáis? Vamos a conoceros primero. Nos vemos la cara. Ah, qué guay. Ah, todo este grupo. Sois seis, el grupo. Bueno, bienvenidos. Lo primero, esto es... Normalmente jugamos al Yo Nunca con una famosa, ¿vale? Y luego la emborrachamos. Es como ver... Mediaset. Emborrachamos a un famoso y luego le echamos. Es un poco lo que se iba haciendo toda la vida en Telecinco. Entonces, tú estás en cuatro, ¿no? Entonces, ¿me puedo meter con Telecinco? Sí, métete. Tú métete con quien quieras. Hacemos esto y luego ya, pues, lo que sobre, pues, contamos alguna historia. Entonces, lo primero que preguntamos es a qué hora nos hemos levantado porque esto es un solo de mañana. No estamos acostumbrados a esto. Entonces, ¿cómo te llamas tú? El tú, el que está en medio. Edu. Hola, Edu. Edu, ¿qué edad tienes para llamarte Edu todavía? ¿Cuánto? Treinta y siete. Treinta y siete. Te quedan dos años para ser Eduardo. Que lo sepas, ¿eh, Edu? Buenos días, Edu. ¿A qué ha te levantado? ¿En serio? A las siete y media. ¿Para hacer pan? ¿Para ir a jugar al pádel? ¿Para ir a jugar al pádel te ha levantado a las siete y media? Hay gente que aplode como diciendo, vaya tristeza de señor, ¿verdad? Es como... Antes se acostabas a esa hora, pero eso es lo que nos ha pasado a todos. Ahora quedamos para andar. No sé, a mí me ha pasado eso. Pero, pero, escucha, ¿qué te ha ido mal en la vida para decidir levantarte para que el plan más guay sea levantado? O sea, ¿qué ganas tengo de levantarme mañana para jugar al pádel? Es verdad, hostia. Dime qué ha ganado, Edu, por favor. Ha ganado, Edu ha ganado. Hostia, qué guay. ¿Y a qué ataques hasta ayer? A las diez, ¿no? Que mañana tengo partida, ¿no? ¡A lo loco! Madre mía, qué tristeza. Está mintiendo, fue antes seguro. ¿Hay alguien que se haya levantado antes que Edu que levante la mano? No te creo. Bueno, es que está loca, está loca, está loca. Yo la conozco. Buenos días. ¿Ha levantado otra persona? ¿Cómo te llamas? Lara. Es una canción noventera. ¿A qué te ha levantado, Lara? A las seis y cuarto. Porque tienes un taxi que atender. ¿Por qué? Ha ido a pescar. A faenar. A faenar. Ha salido a faenar. ¿A faenar? Mínimo. A recoger fresas, porque si no... Escucha. No, no, pero por favor, ¿por qué? A trabajar el qué, si es sábado. Somos españoles. A contestar mails. Porque la luz del sol te agobia en el ordenador. No tienes... ¿Qué tienes? ¿En un loft sin cortinas? ¿Cuál es tu trabajo para que tengas tanto mail a la ciudad? Eso, eso. ¿Trabajas en Google? Eso, eso. ¿Nutricionista? No, pero Raúl, escúchame. Se va a colocar ahí y según salga va a ir la gente haciéndole preguntas. Que yo lo he visto esto. Pero escucha, eres nutricionista muy guay, muy top. Sí. Debe ser muy top. Debe ser muy top. Esa mira de Irene. Debe ser muy top para las seis de la mañana levantarte. Yo no le hago caso, ¿eh? No penséis que si le hacéis caso te acabáis como yo, ¿no? No, no. A las ocho ya no contestas a nadie, ¿no? La gente se está mareando a las diez de la mañana. Y dice, tengo hambre, tengo el cuerpo raro, tengo la solitaria. Voy a escribir a mi intucionista. Y dice, ¿hasta las seis de la mañana? Nada. Que es el horario normal que hay en Noruega, ¿verdad? Es cuando te voy a escribir yo, ¿no? Es eso, ¿no? ¿Qué preguntas te hace una persona a las seis de la mañana? Aparte de tengo sueño. Claro. Las tiene acumuladas. Alguien antes ya no, ¿no? Alguien antes de las seis, a lo mejor no se ha acostado a las cinco. ¡A la policía! Alguien se ha levantado más tarde de las diez y media que levante la mano. ¡Qué formalidad! Por tu puta culpa a la gente le da vergüenza. ¿Te das cuenta? O sea, nadie se ha levantado más tarde de las diez y media, pero ¿qué ha pasado? Tú. Yo y tú, gracias. Yo también. ¿Cómo te llamas? Iago. Bueno, mira, Iago que ha venido setenta veces ya. ¿Ha venido a todos? No, yo nunca. ¿A qué ha te levantado hoy, Iago? A las once. ¡Un aplauso a España! Ahí está. ¡Hostia! ¿Y qué has hecho desde las once? Hoy ha madrugado. Hoy ha madrugado. Hoy ha madrugado. ¿Y qué has hecho? Ya está. Suficiente. ¿Por qué? Porque es sábado. ¿Hay que hacer más cosas? No, a lo mejor sí, pero como es sábado, entonces... Os cuento la dinámica, gente nueva, los de la última fila. ¿Cómo te llamas tú? Alfredo. Alfredo. Nombre más guay, eh. Edu y Alfredo. Sois amigos de toda la vida. Tenéis nombre. He quedado con Edu y Alfredo, de toda la puta vida. O sea, es como... ¿Con quién me voy? ¿A qué juega el pádel con él? No. ¿No? ¿Juegas al pádel? No. Muy bien. Eres el amigo listo. ¿A qué ha te levantado, Alfredo? A vos. ¿Pero por qué? No. Me he levantado y me has tocado así. Claro, a ver, a ver goztalen o zapeando, repetido, cualquier mierda de estas. La casa de empeños. La casa de empeños. Es él. El que lo ve es él. La casa de empeños. Hostia. Pues te explico, Alfredo. Ya que veo a tope a todos, os cuento. Vamos a jugar al yo nunca, ¿vale? Si empezamos una partida con un yo nunca, siempre. Y el yo nunca, pues alguien ha jugado al yo nunca, quien no conozca las normas. El yo nunca es esto. Lanzamos preguntas, él y yo. Yo nunca. Y si lo has hecho, se bebe. Es fácil. ¿Eh? Claro. Entonces, cada semana viene alguien y hoy viene Irene. Entonces, eh. Con tus colegas, borracho, nadie te ve. Irene no bebe cerveza. A ver, ¿qué vas a decir? Esto, y fue imagen de Batweiser. Muy bien, Batweiser. Qué buen ojo, ¿eh? Un aplauso a Batweiser. Perdona, pero lo hice muy bien porque nadie lo supo. Aparte que la Batweiser está buena. Quiero decir, que no es que yo beba cerveza por motu propio porque no me apetece en general, pero podría beberla si me obligaran. La promo fue, a mí no me gusta nada, solo Batweiser. Podría haber sido esa. Igual tenía que haberlo planteado así. Sí. Verás cuando te hagas imagen de Cruzcampo. Escucha una cosa, una pregunta. Podéis aplaudir todo el rato, ¿eh? Esto es un show. Tengo una preocupación. Dime. Esto tiene gas. ¿Vale? ¿Hay que bebérselo de un trago? Claro. Hombre, cuidado, ¿eh? Son chupitos, ¿no? Esto... Te echamos un hielo y una pajita aquí. Bueno, el pacharán lo saboreas. Vale, pero la movida es la siguiente. ¿Nos pasa cuando le dais un trago algo con gas así fuerte? ¿Qué es lo siguiente que os pasa? ¿Que te rajas? ¿Un eructo? Ah, ¿eructas mucho en público? No, en público intento no hacerlo, pero voy a intentar evitarlo. Vamos a hacer la prueba antes de empezar a jugar. Yo nunca he eructado en público. ¿A mi amiga la podéis poner un bozal, por favor? Tú no, ¿en serio? No me lo creo. Vale, yo seguro que sí con esta voz. Con la más gorda, ¿cómo fue? ¡Ahora! ¡Es imposible no eructar! ¡Es imposible! ¿Lo podemos guardar como politono de WhatsApp? Oye, escúchame. Ya está. Ya se me ha ido la gente. Ya los he perdido. ¡Ay, pues así suben rápido, eh! Ya estoy un poco borracha. Es que llevo sin salir de un año y medio, concretamente. ¡Uh, qué rico! ¡Me encanta! ¡Vamos! Va a ser lamentable esto, verás. Oye, que la gente que beba también, ¿no? Porque es que mamarse solo es muy triste. No se puede ver aquí. ¡Ah, que no se puede ver aquí! ¿Pero con una pajita por debajo? De bambú. Que las de plástico se le clavan los ojos a las tortugas en el mar. No, esto es verdad. Está borracha ya, ¿sí? ¿Cómo mola? No, soy así. ¡Hostias, cómo mola! ¿Qué lleno vamos a pasar? Venga, venga, venga. ¿Eh? Yo me voy a rellenar, sí. Veo que va a ser esto largo. ¡Qué calor tengo! Podéis hacerte las preguntas que queráis sin corazón. Además, una vez que va borracha ya es como hablar con un guiri en Magaluf. Ya le da igual, ¿sí? ¿Cómo ya? Esto es Jagermaster. Esto es Jagermaster porque el juego es el que llegue al final, el que gane, se tiene que beber esto. El que gane. Ah, pero yo lo he rellenado. No, no, tranquila. Estamos probando. ¿Eh? Vamos a hacer el juramento, sí. Irene, que veo que estás muy a tope. ¿Vale? Que esto está la gente... Llego yo y dice, para ahí llevamos una hora ya, ¿verdad? Pero espero que no sea por aburrimiento. Vamos a hacer el juramento, ¿vale? Lo primero. Hay que ponerse de pie. La Biblia, si yo sin Biblia no juro. Que he estado en Intereconomía. Oye, con todo el respeto a que habrá gente de todo, yo lo sé. Yo hice un monólogo en Intereconomía, un programa de Intereconomía de monólogos, que me parece la mayor ida de olla del mundo, y nos mandaron un correo diciendo que no podíamos hablar ni de política, ni de religión, ni atacar a la familia. Digo, ¿entonces qué hago? Una charlatez. O sea, era... Oye... Joder, ya, la verdad es que... La charla. ¿Y tú qué utilizas ahora? Bueno, luego lo digo. Venga, aquí... Me pongo aquí... Ah, por cámara. Empezamos. Que esto está... Bueno, ahora vamos... A lo mejor nos obligamos a hacer cosas con el móvil para que... Me hago pis ya. Bueno, me aguanto, va. Pues eruta. Pero no sé cuánto aguantaré, ¿eh? Pues eruta. Dale. Irene Junquera. ¿Juras decir toda la verdad y nada más que la verdad a partir de ahora? ¿Tengo que hacerlo? Sí. Lo juro. Irene Junquera. Irene Junquera. ¿Piensas acabar sobria este show? No. Pues que comience... ¡Yo nunca! ¡Un aplauso, Irene! Venga, como eres súper futbolera, hay gente muy futbolera que levante la mano. Tú seguro que el que juega al pádel, seguro, ¿no? El del pádel... Solo hay dos de los que les gusta el fútbol. La conocéis, ¿no? Del fútbol. La conocéis por el fútbol. Por lo otro, lo de zapeando no, ¿verdad? Lo de zapeando duró poco, pero... Sí, bueno, estuve dos años. Y estuviste en Gran Hermano VIP. Esa mierda VIP luego. Pero, fijaos, estuve dos años en zapeando. Cinco semanas en Gran Hermano VIP y con eso te quedas. Muy triste, mi vida, ahora mismo. Yo te conozco más del chiringuito y siempre... Vale, vale. Yo conocí a Irene antes del pelotazo, ¿no? Yo te conocí en el Festival de Televisión de Vitoria. Sí, en Murcia. En... Os juro que era el Festival de Vitoria. Que no, que fue en Vitoria. No, no fue en Murcia. Que no, yo te conocí en Vitoria. Luego tú fuiste a Murcia después. Ah, vale, pero... ¿A que hubo un Festival de Vitoria en Murcia? Que venías... Sí, sí. Luego hice un año en Vitoria en Murcia. Sí, fue muy gracioso. Porque era para compensar. Porque a los vascos le sobran consonantes y a los murcianos vocales. Entonces... Es que Rick Scott... Porque el murciano habla así... Dicen... Quiero dar albóndigas. ¿A que sí? Me sale bien. Llevo muchos años... Tienes 77 vocales. No te metas que... ¿Hay algún murciano en la sala? La líquida... La A, la A, la A, la U. Y luego el vasco que tiene... Es el sasa del sas. El pasar as... Es el sasa. Es el sasa. Negocia. Mira que está el... ¿Hablas osquera? ¿No lo notas? Es que es ricasco. Es que es ricasco. ¡Opa! ¡Opa! Entonces, vamos a jugar... Como eres súper futbolera, vamos a empezar con lo fácil, ¿vale? Venga. Yo nunca me he puesto una camiseta del equipo que no sea el Real Madrid ¿Que no sea el Real Madrid? Ah, hostia Venga, jódete ¿Cuál fue? ¿Vas a gustar todo el rato? Mira, me he puesto la del Athletic de Bilbao una vez, tengo una foto de hecho varias veces me la he puesto y me he puesto la del una de la Real Sociedad de Íñigo Martínez que ahora está en el Athletic Madre mía, que vasca eres, ¿eh? Ya, no sé por qué Te falta quemar un contenedor Me caen bien Y alguna de, bueno, del Milan y así también Camisetas que tengo chulas ¿Del Atleti? ¿Del Atletico de Madrid? No, nunca ¿Del Barça en plan broma? Nunca ¿Seguro? Que yo recuerdo, no, pero... Que yo recuerdo, no Tengo un pasado muy oscuro No, pero lo que tengo es una memoria lamentable pero no me acuerdo pero a lo mejor en alguna apuesta o algo así ¿Y tú? ¿De qué equipo te has puesto camisetas? Yo creo que en una época que era subnormal y coleccionaba camisetas Yo tuve una época tonta que me gastaba el dinero en camisetas que no me iban a cuento Me compré y encima era muy torpe con las tallas Me compré un chandal de la Juve una vez ¡Qué bonita esta! Pero de la época de la Juve antigua cuando era pobre Yo soy muy pobre Yo tenía, ¿sabes? Yo y mi familia éramos muy pobres Esto es una cosa que tengo que sepáis O sea, me íbamos pobres Heredamos la ropa del mayor ¿Sabes? Yo he hecho la comunión vestida de princesa con zapatos castellanos Para que os hagáis un poco la idea ¿Vale? Yo era muy pobre Entonces, mi familia cobró una indemnización y el primer sueldo que... O sea, el primer año que ganamos dinero Por tenerte La indemnización, digo La indemnización por tenerte ¿Quieres que te reviente esto? No, no, no No, 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 no No, no, sigue, sigue Estábamos bien Por la muerte de mi padre, Irene No, vale ¿Por qué dices esas cosas ahora me atesoran? Ahora sufre, Irene, sufre Mírame a los ojos Papá murió El mío también ¡Empate! Brindemos por Pátima Venga, va Por ellos Sin beber Entonces, nos va una indemnización Y éramos muy pobres Entonces, la primera vez que ganamos dinero Haces el pareto Vivían un pueblo, pareto, total Y me compré un chándal de la Juve Y me daba tanta vergüenza preguntar al probador Que dije, este Y estuve dos años Yendo al instituto Con un chándal de una XL De la que empezaba la Juve aquí Y la S aquí ¿Qué te hacía pensar que tenías una XL? O sea, así como ya... Porque no sabía detalles Yo no sabía ni las letras O sea, era muy triste Era como Sergio Ramos ¿Morri Crisma? Oye, un beso a Sergio Que está lesionado Nos está viendo seguro Sí, seguro Hola, Sergio Que sí Nos encantó tu documental En Amazon Prime En Amazon Prime ¿Tú hiciste Amazon, no? ¿Qué? Nada Entonces... Vas a seguir siendo pobre Mira, con Sergio Ramos Espera, te van a hacer otro yo nunca No, no, me toca a mí Ah, vale, vale Yo nunca... Bueno, a mí nunca Porque esto de la ropa parece ser como que te viene de serie, ¿no? Sí A mí no... Ya sé, es evidente Pero a mí nunca Me han tenido que cambiar como, no sé Cinco veces de ropa en la televisión Porque todo me quedaba mal Uy, qué hijo de puta Esto ha sido tú, ¿no? Y aquí... Ah, es verdad A ver, por favor O sea, Raúl Masana Tienes que... ¿Va a vomitar? No Hijo de puta Claro, yo me documento A ver si te crees que venga aquí a pelo El capitín ya que Urrutia, que es el señor este Que va con la meta del Atlético Y va con la mano de un lesionado ¿Sabes? Como un futbolista cualquiera del Atlético Le falta el neceser ¿Sabes? Entonces, es verdad Grabamos un programa en Sopa de Gansos en cuatro Y yo llevaba una camisa Y me dijeron Raúl, para Empecé el monólogo Además tuve que repetir el mismo chiste siete veces Hola, ¿qué tal? Me llamo Raúl Masana Soy de Madrid Paramos La camisa hace Tuarej Y me la cambio Tuarej Como el Volkswagen Muarej Tuarej Tuarej es una ciudad Que hace calor Es Muarej Tuarej es un coche Muarej Tuarej es un Volkswagen De verdad Pero es que así me genera ternura Y no me puedo meter con él Tuarej, que he dicho Muarej, que es esto que hace defecto en la tele Que te marea Entonces me la cambio Y empiezan a buscar ropa Fíjate, el presupuesto que tiene siempre Factoría de ficción Sí, ahí he currado yo Que te ponían ropa pequeña Entonces me pongo una camisa vaquera Que nada más que lo llevan Ya la gente que va de moderna Y las lesbianas Entonces Y yo ¿Y tú? ¿Hoy? No, hoy no Pues hoy ya no Entonces hoy puedes Da igual Entonces Entonces me la cambio ¿Cuántas veces cambiamos? Y repetí ahí mochiste Cinco veces Cuatro veces Y una chupa Y después una chupa Y me quedaba pequeña Y al final estuve con la ropa Con la que venía de casa Lo mejor fue la camiseta Que te hacía Pero estos cabrones no decían nada Entonces yo llegaba Y tú decías Hola, ¿qué tal? Y hacía así ¿Qué tal? Buenas noches Me llamo Raúl Levantamos la mano Y era el ombligo por aquí ¿No? Y todos callados Y yo no lo sabía Y es como ¿Qué tal? Pero es parte de Nunca os ha pasado Nunca os ha pasado Sí, verdad Es parte del encanto Es parte del puta No, pero es verdad Que no suelen tener tallas Como normales Iba a decir grandes Y luego he dicho ¿Qué coño? Porque a mí muchas cosas No me valen Joder Y no Bueno, ¿qué quieres ¿Qué quieres abordarte ahora? No estoy tan gorda Pero aparte Aunque lo estuviera Es que no hay tallas Nunca ¿No hay tallas para...? No hay nadie No, ahora no Pero en mis tiempos Cuando me iba bien en la vida Me vestían, sí O sea ¿Te han vestido enzapeando? Enzapeando, sí ¿Dónde te han vestido? ¿Dónde no? En el chiringuito, no Bueno, no En punto pelota No, sí ¿Qué coño? ¿En punto pelota te vestían? ¿De monja? En punto pelota No, sí Oye, pues me ponían Lo que quería un poco Mira, ahí me vestían En el chinguito también Enzapeando también En All Unity's Love En Safari Básicamente no me visten ahora Que estás en cuatro Que cuatro es como Claro A la una en la mañana ¿Sabes? Que la gente no sabe Ni que estoy Pero estoy ¿Sabíais que había un programa En cuatro de fútbol? Pues así está toda España Como vosotros Ni puta idea Que no digan que sí Mis amigas, ¿vale? Que sí, que sí Es que hemos hablado De gente que no sabe leer Entonces Y como tienes amigos De futbolistas Yo nunca He recibido A ver, espera Es que vivo con miedo Un WhatsApp con más de cuatro Faltas de ortografía Bueno, a mejor No, te jodes ¿No? ¿Te ha salido mal la jugada? Hostia, pues yo pensaba Que sí Es que soy un poco Nazi con eso yo A ti, bueno Los futbolistas Mandan audios Con faltas de ortografía Ya de por sí Voy a decir una cosa Pero es que no puedo decir No, no, no Dila Has jurado Mandan fotos Yo nunca he recibido Un nude Un nude No, no, yo tampoco Por no decir Foto, polla Vale, te vas a mandar ¿Pero de quién? Un nudo De un futbolista No, yo tampoco ¿Y nudo? ¿No? ¡Ve, mira que beba! ¡Mentira! He de decir que en mi Instagram Sí que he recibido fotos De ese tipo Pero no de futbolistas De gente que está enferma Vale, ¿a mí nunca Me ha tirado la caña Un futbolista? ¿No? A mí Joder, pero estas preguntas Ya mal, eh O me voy a hacer daño Que ya voy borracho Venga, vamos ¡Uy, qué sorpresa! Cuéntanos No Hola Claro, o sea Yo podría escribir un libro Pero no lo hago Porque quiero seguir trabajando Porque no lo sabrían leer ellos Oye Me siento un poco mal Por ellos ahora A ver, es verdad Que hay mucha Pero futbolistas Y no futbolistas Hay gente que pues no tal Pero luego hay gente muy Dentro del mundo del fútbol Hay gente muy culta De verdad Claro Maldini y Valdano Nada más No, digo del futbolista Imbécil Ah, futbolistas Que sí, joder Es que tienen ahí un estigma No es el futbolista Más inteligente que has conocido Fíjate Para no tirar al otro Mira, te voy a decir Miquel Alonso Miquel es hermano de Xavi Joder, también es vasco Qué casualidad Sí, ojo Tú tienes algo ahí, eh Con... No Iba a decir una casa Pero no Pues Miquel Alonso Tiene la carrera de filosofía Y... Hizo otra No me acuerdo Tiene dos carreras Y las hizo de siendo futbolista Y presencialmente y tal Y tú hablas con él Y es brutal O sea, si para hablar con sus compañeros Conduce el autobús No, pero hostia Es un tío muy inteligente Y hay muchos, joder Hay gente muy inteligente Y muy lista Por eso hay tanto ministro Que ha sido futbolista antes Pero es que hay ministros Que son todavía peores Que los deportistas Entonces estamos ahí en... No tengo nada en contra del futbolista No hay nadie al volante Pero me encanta Me hace mucha gracia Meterme con el futbolista Venga, lánzame una Tú métete con el futbolista No pasa nada Si total eres capaz de todo Hola, metió gol Yo nunca... He utilizado a mis hijos Para ganar dinero A su costa Bebe, bebe Vamos Es que no es verdad ¿Cómo que no es verdad? Por favor Fue sin querer Uno por hijo debería ser Fue sin querer Y de repente Tengo un libro Y un documental en Amazon Sobre ellos A ver, por favor ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado de puta le viene? Que yo digo A ver, Irene Como mi hijo de puta Si vas a hacer daño Hombre, pero estoy Y solo estoy pensando En cosas que te puedan doler Pero mucho Venga, a ver Yo dije A la gente que no lo sepa Dice que es la del 80% de España Lógicamente del 99 Casi sin Apuras Yo hice uno Hicimos unos vídeos En plan broma En Instagram Ay, sí Lo típico En plan broma Vamos a sacar a mi hijo menor En la tele Tengo dos mellitos De cuatro años ¿Vale? Y los niños rubios Mellitos Dan bien en cámara Da igual ¿Son rubios? Son rubios ¿Qué control tienes tú De mis hijos? ¿Tu mujer? Mi mujer no Es una cosa Espera, a ver Una pregunta ¿Tu mujer es morena Y tú también? Y tus hijos son rubios Muy raro Vale Yo creo que es por la cerveza Que he hecho yo Es la excusa que yo pongo ¿Sabes? Es como mi hijo parece sueco Mi hijo es rubio Es exceso Mi hijo es rubio Incluso rubio Ay, no Mira, mira qué guapos Pero una pregunta En el fondo de tu corazón Es que se parecen a ti En la cara No, en serio ¿En serio? Lo veo Pero en el fondo de tu corazón ¿Has tenido dudas alguna vez? Yo, el primer día que le vi El andar Y encima el niño es muy listo Entonces yo ya no me cuadra nada Entonces ¿Cómo se llaman? Si total ya lo sabe todo el mundo No, se llaman Lucas y María Esto lo digo siempre María por una planta Que teníamos en la terraza ¿Verdad? Una amapola Y Lucas por quien nos vendió la maceta Que es de tarifa Que fue muy majo Sí Esta foto la hicimos en el pueblo Mira, le voy a dar un beso Lucas a María María se echó a un lado Y quedó esta foto Que le llamamos Mi primera cobra Eso te iba a decir Liza la cobra Es una foto brutal Es súper bonita Pues ellos son muy rubios ¿No? Entonces, claro No vas a explotar esto Entenderme Pero una pregunta ¿Has ganado dinero efectivo a su costa? No, pero nos llamaron Mira, para que veáis Qué corazón tengo Nos llamaron Del Terrat Del Terrat Para el programa de Susi Caramelo No sé si habéis visto Susi Caramelo dice un programa Cuidando niños ¿No? Pues son mis hijos Y nos llaman del Terrat Y nos dicen que si Que si pueden tirar de ellos No, no Que si pueden tirar de ellos No, que si pueden utilizar a tus hijos Y dije Mira ¿Qué de puta es? ¿Es verdad? Y dije Por supuesto que sí Ahí están No, pero porque Susi es amiga Digo Me está subiendo la cerveza muy pronto hoy Y yo me hago pis Y no puedo beber Porque entonces ya Pues como no te tengan un barraño De aquí no te mueves Entonces Entonces me dicen que si pueden jugar los niños O sea, si pueden venir los niños Y digo que sí Que ningún problema Y me llaman tío Me dicen Susi, ¿puedo hacer? Sí, sí, ven a casa a jugar Y me dicen ¿Cuánto es la tarifa? Me llaman luego De Terrat Y yo me dio una vergüenza Me sentí tan sucio Me duché dos días agachado llorando ¿Pero cuánto les cobraste? Un puzzle y un juego No me lo creo Porque soy un buen padre Gracias España Les cobré No me dio vergüenza Porque les cobré También me dijeron Los niños tienen que estar hasta las 10 Dije Los niños entran a las 9 Me dijeron No, tienen que estar hasta las 10 Dije Los niños a las 9 entran al colegio Digo, a lo mejor Con 4 años a lo mejor Se pierden un día de clase De amarillo ¿Sabes? Pero dije Los niños hasta las Entonces De esta forma Por mis huevos A las 9 Estaban grabando cosas Y cogí a los niños Y dije Ahí os quedáis Y les dejé Tiraos O sea Es lo máximo que he sacado ¿Pero no cobraste? ¿Entonces de verdad? No, no he cobrado Pero de verdad Que nos has ofrecido Alejandro Sanz Ya no duele Nos llamó Para Sin querer Pero sigue No, no Porque ya rompo Ya no duele ¿Por qué nunca? No me lo creo Es un momento de Alejandro Sanz Con una banda metal Y Mazana Mazanza Venga Ya no duele Pues La movida Nos llamó para Igual para lo mismo Para hacer un documental Se llama El mundo fuera Un documental Que está ahora En todas las plataformas Está en Netflix Creo, ¿no? En Amazon Y en Movistar Aquí en España Entonces nos pidieron igual Derechos de los niños Y lo mismo Y como eran niños Hay un contrato especial Y yo dije No quiero hostias No quiero Porque me siento Pues me parece mal No Sí Porque podrías haber cobrado Y eso lo guardabas Para tus hijos Que cuando tengan 18 años Te lo van a echar en cara Voy a estar 18 años Esperando que los niños Todo el día abriendo la cuenta Madre mía Aquí hay una pasta Madre mía Que buen padre Papá se va a ir al Bernabéu Por vosotros Es cara Claro Esa es la idea Tampoco es nada Bueno, vale Has utilizado a tus hijos Pero poco Venga, vale Te lo compro ¿Hay alguna pregunta en Twitch Que lanza la gente? Espera ¿Alguien de la sala Que lanza una pregunta a Irene? No, a ti No, en Twitch Lanza No va a inventársela Hola, buenos días Hay gente de Twitch aquí Yo nunca me he reído De la muerte del padre De un amigo Hostia, esto es muy feo A lo mejor lo he hecho Tú para adelante Fijo ¿Quién pregunta esto? El jefe Miguel Lago La muerte del padre De un amigo A lo mejor Si lo preguntas Porque lo sabe Te voy a beber Vas a beber por si acaso Pues seguro que lo he hecho Me parece maravilloso Pero si no te acuerdas La muerte de un amigo La muerte de un amigo No, del padre Del padre de un amigo ¿Ese padre dice madre? Madre mía, seguro Yo llevo haciendo chistes De mi madre Mi madre murió hace cuatro meses Y estoy sacando más partido Que Rocito Ojo, eh Estoy haciendo Más no creo También te digo Es verdad ¿Tú? ¿Yo qué? Huyo una vez Hostia, esto es muy feo Es verdad Es que soy un hijo de puta Venga, dilo, dilo Sí, ya te conocemos No, no, no Voy a beber porque no Voy a beber porque tengo sed A lo mejor con esto haces tapón Y no meas nunca Entonces No, si mearme no me voy a mear Pero tengo ganas Hostia, una vez Joder, es que es muy feo No puedo Venga, dilo, va Cuéntalo si ya Murió la madre de un amigo Joder, es que es muy feo Pido perdón a todo el mundo Una vez Pero lo va a decir Sí, claro ¿Qué voy a hacer? Estoy jugando He jurado He jurado No como tú Que te has callado nombres Entonces Una vez estábamos Murió la madre de un amigo De una cosa mala Entonces Me dijo un amigo ¿Qué le ha pasado? Y dije yo Que le ha fallado el disco duro Bueno, pero Y hicieron todos No, hombre, no Pero que se rió Se rieron todos ¿Él no? Él también No, él no estaba delante Que sea un más cruel O sea, es como Pero pensaba que iba a ser peor O sea, es verdad Es que fue un tumor cerebral Bueno, entonces Vamos a jugar a otra cosa Yo nunca me he levantado De una mesa Por una discusión de fútbol Te voy a contar una historia Que mola mucho Por una discusión de fútbol ¿De verdad? Bueno, yo me levanto Porque como Hay mis amigos Hermanos Gente que tengo alrededor Cuando me ven Quieren hablar de fútbol Qué coñazo Y yo no quiero hablar de fútbol Entonces digo No, no, no Y ellos siempre dicen Que tengo temas tabú Entonces el tema tabú Cuando no estoy trabajando Es el fútbol No pasa nunca Tú nunca hablas Sí, pero sí Puede considerarse Que me levanto y me voy Yo una vez Por beber A mí se levantaron Estaba en un crucero Yo he hecho cruceros ¿Puedo ya? Sí, beber Me voy a estar Tú Vas a ser María Jiménez De repente Yo una vez Estaba actuando En un crucero Yo hago cruceros He hecho muchísimos cruceros Entonces Un día En la época del mundial El último mundial El 2010 Ah, el último de 2018 El 2018 Yo sé que esto Lo tienes tú Entonces en la Wikipedia El que ganó Francia El que ganó Francia Es malo El que España hizo El ridículo absoluto Pues yo llego Llego a Estados Unidos Hay ocho yintas Pero en la República No sé cuánto Estoy actuando Y llega gente tarde Y le digo a uno Ey Llegáis tarde ¿Qué sois? ¿Familia de De Gea? Oye, no Porque De Gea Cantaba mucho En aquella época Y se levantó Edurne Y se fue del teatro ¿De verdad? Me parece bien Estaba Edurne En el teatro Yo no lo sabía Y le dije Y se levantó Y se fue Dije Hostia Como del God Talent Que ve Mierda peor Y no se levanta ¿Sabes? Pero ahí Pero tú no le pagabas Qué fuerte Me van a echar de España Lo sabes Qué feo Yo defiendo a De Gea Yo creo que se le da Mucho injustamente Aplaude así ¿Quién? Oye, Raúl Métete con otro Métete con... Yo qué sé Bueno, a ver ¿Quién? No, no sé Es que tenía... Ves, ahora tengo problemitas Porque no me acuerdo De lo que te iba a decir Venga, no hace un yo nunca Un yo nunca Pero más así al azar ¿No? No, es que te juro Que tenía uno en la cabeza Mierda, va Más pedo ya Sí Pero no me lo rellenes ¿Entonces cómo se sabe Quién gana? Igual, cuando el público Elige Venga, va Si tú no te vas a perder Voy a perder Si me veo el Jagger No me acuerdo Ya te lo digo Va, venga A ver si esto te ha pasado a ti Raúl ¿Vale? Porque ya total Me tiro piedras Sobre mi propio tejado Ya soy así Yo nunca me he dejado Olvidado el coche En el aparcamiento De una discoteca Una noche Toda la noche Hasta el día siguiente Claro Yo Ah, qué guay En una discoteca Yo llegué en mi coche Y me fui ¿Con quién? No, no El tema no es ese El tema es que me dejé el coche allí El tema para nosotros es ese Ah, tú nos da igual Ahora del cabify Que cogiste Me fui con mis amigos A una casa De alguno de mis amigos Y al día siguiente A las 3 de la tarde Que fue a la hora En la que me levanté Tenía mogollón Tenía un Ibiza Estaba en el Buda O sea, pues imaginaos Lo que llamaba la atención eso Un Ibiza en el Buda Ha llegado un traficante Total, total Hace mucho Y entonces Cuando me desperté Tenían no sé ni cuántas llamadas Al teléfono Además yo estaba con un chico En esa época Y muchas eran del chico Y otras de un número desconocido Y yo diciendo Hostia, puta, le he cagado Era él ¿Qué está pasando? No me lo quiere coger Porque soy yo Claro, era a las 3 de la tarde Tú imagínate Sin saber de tu pareja Pues toda la mañana Y entonces llamé al número desconocido Primero, claro Y era el aparcacoches Del Buda Que habían descubierto ya Que era mi coche Y porque me conocían Por lo que fuera Madre mía Es que punto pelota Fue una época muy dura Bueno ¿Fue una época de punto pelota? Sí Vale, guay En miércoles Imagínate Y bueno Básicamente me fui Pero es que Y entonces tuve que recoger el coche Al día siguiente A las 8 de la tarde O a la hora que fuera A las 5 de la tarde Ahí el coche solo en el parking Que es un descampado Y lo recogí Sí, sí Me fui sin acordarme De que tenía un coche Hostia, qué castaña guapa, eh Sí Qué fuerte, eh ¿Qué celebais? Ya no No, que era miércoles ¿Con quiénes estabas? Que conozcamos No, no, no No era un día así Es que, a ver, una cosa Hay una imagen un poco Estereotipada del tema, ¿no? No había futbolistas ni nada Yo estaba con mis amigos No, yo estaba viendo gente Pues esta punto pelota Porque estaba Roncero Bueno, Roncero a lo mejor No, con Roncero no me meto Estaba Nacho Peña Que igual a alguno le conocéis Que es de... Ah, que sonríe Torrota Así me hace Joker Así Torrota Sí, sonríe así Es uno de mis mejores amigos Ahora le mando un beso de tu parte Ah, pues dile que pare ya Que te parece que va puesto Pues Nacho y yo Nacho y yo éramos No, no, es así Pasito el día Hola, ¿qué tal? Es así, es así, te lo juro Nacho y yo éramos De los que íbamos juntos Mano a mano siempre Hostia Y sí, ese fue uno de los días Pero sonríe por demás A lo mejor Pero te juro que es así ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Toma la cartera Es así, es así Gracias Es como un dron ¿Sabes? Como, ¿no? Adiós Sonríe mucho, es verdad Es como si le maquillas Es ir de fiesta Con Ronald McDonald Todo el rato Es como... Ay, ahora me ha dado ganas De comerme un McFlurry ¿Para qué hablas de eso? Joder Tienes ansiedad, ¿eh? Tengo ansiedad, sí Me hago pis, tengo hambre, todo Hostia Bueno, a ver ¿Qué? ¿Tienes otro en el público? Espera, lanzad uno vosotros Levantad la mano Sin miedo ¿Eh? No, no, pero tú Pregunta así Algo que le pueda Yo qué sé Tipo Un momento Tipo Bueno, empieza tú Que es que ya me he acordado Lo que le iba a decir ¿Qué te pasa? Oye, a mí no hagáis publicidad aquí Ah, está echado aquí No, a ver No, no, pero ven Haciendo dudas Para que esto lo ya comprendo Ahora lo hay vosotros Vale Buenos días Hola Hostia, hay uno buenísimo Yo nunca he terminado vomitando Después del yo nunca aquí Hostia, todavía no Espera No Escucha No, todavía no, pero ojo, ¿eh? Yo nunca he vomitado en una discoteca Ahí, en público Yo no Hola, dos veces O tres, no lo sé Yo he sido de esta gente Que he bebido He tomado un chupito de tequila Vine de México De gira Y venía Y como soy un cuñado A mí se me pega a ser muy cuñado Entonces yo llegué Y venía a México Y me vine con un colega de fiesta Y dije Vamos a tomar tequila Que vengo entrenadísimo Allí es como No echan a la ensalada Es como muy normal El mezcal Es como un normal Y me tomé siete tequila Y en un momento dado Hice así En la barra ¡Ah! Y dije Vamos a otra barra Que está ocupada Y seguí pidiéndolo al lado ¿En serio? Te gano en esto No, no Bueno, escucha No Yo no he vomitado Pero podría contar grandes cosas ¿Como por ejemplo? Para que os hagáis una idea del drama ¿Tú qué bebes cuando sales? Yo cerveza Ya tengo una edad He bebido todo Ya, pero yo qué sé O sea, vale, cerveza Pero si te quieres tomar una copa ¿De qué sería? Yo tengo 40 años Bueno, algo más ¿No? 41, hija de puta Entonces una vez que Una vez que los cumple Ya cambia el gin tonic Para siempre ¿Pero eres del 80 o del 79? 79 Qué putada, ¿eh? Bueno, perdón ¿Por qué? No, pues si fueras del 80 Porque, joder, el 7 duele mucho más Joder más, sí Me parece que viví los 70 Como si fuera un Beatle ¿Sabes de verdad? Los viviste Bueno ¿Qué me has dicho que bebías? Ahora gin tonic Bueno Empecé con bosca, whisky Y indonesio Como un clásico De mierda Bueno, pues yo bebía Bueno, empecé cuando salía Bebía, como todo el mundo Licor 43, ¿no? Cuando tienes 18 Bueno, 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 ¿eh? Con piña ¡Qué canalla, eh! Con piña Irene de la canalla, ¿eh? Calla, calla Y Martini Limón No, Martini muy amargo Luego empecé a beber Espero que no esté viendo esto mi madre Empecé a beber Joder, bueno, calimocho, claro Luego empecé a beber Disarono Disarono ¿Sabéis lo que es? Que es el licor de almendra Este que sabe como a piruleta Pues yo con hielo ahí A lo loco Eso es lo que bebía en el Buda Mira Luego ya empecé a beber Ron con Coca-Cola Y a partir de los 26 Cero Para que no me engorde la Coca-Cola Así soy Bueno, a partir de los 26 No sé si os ha pasado Al día siguiente No me podía mover O sea, yo salía un viernes Y ya no podía volver a salir Hasta por lo menos el domingo O sea, yo el sábado Tenía que hacer un día de penitencia De estar Que me quería suicidar allí O, bueno, me mataba la salud Se llama alcoholismo Se llama resaca Y entonces Hace un par de años o tres Mi mejor amiga Me descubrió La panacea No estoy, por favor Yo no estoy aquí Lanzando a la gente al alcoholismo Pero si queréis beber 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 vodka con agua Porque al día siguiente Estáis como Dios Y ese es el O sea, fíjate Pues tu sensación En plan de Mira, floto No, te lo juro El vodka con agua Hace que al día siguiente No tengas resaca Entonces puedes salir sin parar Niños Para desayudar Siempre vodka con agua Y cereales Vodka con agua Pues lo peor Serían los cereales De ahí Seguramente El azúcar Escucha Pero esto es como lo de Bueno, no, no voy a decir No, no da igual Sí, coño, sigue Joder, pues me recuerda Un poco a Miguel Bosé Ah, Miguel Bosé Venga, chicha No, no me voy a poner Yo nunca Yo nunca me pondría la vacuna Yo nunca me he drogado Nunca me he metido cocaína A puertas Esto es como el que Esto es como Oye Esto es como el que Claro, o sea Miguel Bosé No se quiere poner la vacuna Tal cual Pero se mete dos gramos De coca al día Esto es como Lo sabréis todos Porque es viral Alguien que preguntó Oye, perdón Por favor Es que soy intolerante Al gluten La cocaína lleva gluten Pues esto es un poco lo mismo Hijos Por favor No vacunamos Yo nunca Yo nunca Te sale bien, eh Pues la voz que tengo Avísame cuando pares Para saber que no eres él Por favor Hijo de puta A ver, ¿qué es usted? Soy Willy Toledo Con la voz de Miguel Bosé ¿Hala? ¿Te pareces así? A ver Yo nunca He recibido presiones Para meter mierda De otro equipo rival Uy Pues no La verdad Mira, os voy a decir Que estuve mucho tiempo Bueno, a ver Todo el mundo es capaz De ser más o menos objetivo En su trabajo Yo lo intento O lo he intentado Ahora me he declarado madridista Pero cuando Cuando no era madridista Aparentemente, quiero decir Intentaba ser objetiva Nadie me ha dicho nunca Lo que tengo que decir A ver Yo nunca Me he interrumpido Por favor, este Yo nunca he interrumpido Una relación sexual Para ver el fútbol A ver Yo he interrumpido, no Pero retrasarla, sí ¿Cómo retrasarla? Me he dado cuenta ¿Cómo se retrasa eso? Porque llega un momento Que dice la cosa Yo creo que ya está bien ¿No? Mira cómo estoy No, me refiero a ¿Sabes? Yo creo que ya No, es como Yo creo que Me estoy mareando Es como Espera Que quedan Y escuchar de fondo The Champions Hombre, por favor Yo esperaría el descanso Te lo juro Esperaría el descanso ¿En serio? Sí, sí Está sonando el himno La Champions The Champions Esperaría el descanso Claro No me voy a perder Media hora de partido O lo que sea ¿Qué dices? Te lo digo Hombre, a ver Depende de Si estamos en la liguilla Igual lo puedo hacer Con el partido de fondo Imagínate que hay gol Hostia, pero El gol está habiendo antes Joder, hay un hat-trick Pero estáis todos así Con cara de Oh, Dios Qué fuerte Está loca Pero ya os digo yo Que hay mucha gente Que me da la razón Y haría lo mismo Mira, yo te digo más Y estáis de acuerdo conmigo ¿Quién es el más futbolero aquí? El hombre Padel ¿No? El hombre Padel Padelman Edu, Edu Feliz Navidad No hagas esto Nunca te lo han dicho que no Debe estar hasta la polla Edu, tú como eres muy futbolero No, eso es que no ¿Con quién viene? ¿Tienes pareja? Con Alfredo ¿Está tu pareja aquí? ¿Cómo te llamas, amiga? Esther ¿Es muy futbolero? Sí, ¿no? A lo mejor ya ¿No? Gracias Es Esther Hay que verlo desde fuera El problema Hay que verlo desde fuera Si tú no lo vas a reconocer nunca Es como el heroín O como Igual, igual Yo ya he dejado de drogarme ¿Vale? Esto es emocional No Esto es emocional Claro Me metía Me metió seis kilos de cocaína En cinco años Y me quedo sin voz Por la depresión Te meto una hostia Y una pregunta ¿A ti qué te pasó? Por la voz Yo no me drogo nada Tengo que decirlo siempre Porque estoy hasta los cojones De no dar todo el corte Tengo una pinta Me meto de todo Y no, qué va Yo no he visto nunca nada No, claro Gracias Ni yo tampoco Yo nunca he visto nada Entonces yo No, yo no me drogo nada Pero es verdad Que como yo en una época Que trabajé en el circo Y tal Trabajaba con un personaje Como muy ¡Ah! Muy gritón Yo rompí la voz ahí Y encima que fumo O sea, ¿antes no la tenías así? Yo llevo Doce, trece años Con la voz destrozada Entonces ahora Además contaba el otro día Que llevo cinco años Yendo al otro rino Y no me puedo operar Porque si me opero Me cambia la voz tanto Que no quieres Que a lo mejor de repente Parezco un cantante de OBK Entonces me da como miedo ¿Quién le dio sentido a nuestro amor? Pero se la saben todos Te das cuenta Ese es el autotune Y no lo que hacen ahora Joder Bueno y vamos Estamos con Ester ¿Ester? Muy futbolero ¿Qué te ha jodido Ester? Para no Que para En un momento dado Por fútbol ¿Qué ha cambiado por fútbol? Ester Ester habla No pasa nada No, es que no No es tan futbolero ¿Sí? Por ejemplo Yo que sé Imagínate Hoy final de copa Imaginémonos que está su equipo Yo por ejemplo No voy a cenar fuera Aunque no esté mi equipo Edu Eres madridista Vale Pues imagínate que juega Final de copa Madrid-Barça No vas a cenar fuera Ni de coña O de repente Y tú dices Vamos a ver a mi padre Moribundo Y dices No, pedimos unas pistas Y vemos el Por lo de los análisis Ver fútbol Vamos, claro Pero porque el padre Va a estar triste Dentro de dos horas Igual Claro Dices 90 minutos El tratamiento continúa Yo he cenado Viendo el fútbol En el móvil Hombre, pero todos Los hemos cenado Yo creo que el cambio De la vida De la adolescencia Es cuando decides Que tu mejor plan De sábado por la noche Es estar viendo el fútbol Antes que echar un clavo Y creo que luego Cuando ya eres En el momento Que te da el giro Es echar un clavo Antes que ver el fútbol Porque hay menos posibilidades De echarlo, ¿no? Probablemente ¿Estás casado? Sí Lo siento Bueno, bebamos Yo nunca Iba a lanzar uno Que molaba Pero vamos a seguir Con Twitch Yo nunca He querido tirarme A un rival De yo nunca Es que solo Tengo Solo he tenido A Raúl Joder, es feo He tenido a varios Entonces yo puedo beber ya ¿Uuuh? Y... Y no voy a... ¡Ah! Un momento, un momento Un momento Vamos a hacer Una labor de investigación Soy periodista A lo mejor eres tú Que nunca lo sabrás No, si lo sabré ¿Cuántas mujeres han venido? Pues la mitad ¿Sí? Es el problema de mujer, traigo Es nene, ¿verdad? Se ha querido zumbar a nene, claramente ¿Te has querido zumbar a nene? Es que ha venido No, no voy a decir nombres Entonces... ¿Quién ha venido, mamá? Tú solo dime quién ha venido El primer nombre que te venga a la cabeza De nombres vino Ale Agulló hace poco Ya la tienes Eh... ¿Trabajo en el circo? Eh... No, si... Ale, Ale No, Sil de Castro vino, ¿no? No, pero Sil de Castro no entra... No, 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 Sil de Castro no Da igual, que no vamos a entrar ahí Entonces... No, hombre, pero queremos entrar... Ah, no, claro Yo nunca he pillado a mis padres follando Venga, vamos al lío Muy bien, yo no Jódete Venga, dale, bebé Cuéntanos la historia Ostras, es muy duro esto, eh Nunca mejor dicho Es que esto lo hacemos siempre y siempre funciona A ver... Eh... Yo era pequeña, bastante Pequeña El traumita El traumita de Irene Este es mi trauma, la verdad No, ay, vale, va Ah, que fueron cuatro veces No, 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 no Voy a contar la del salón Voy a contar una mejor Que viene a colación de esto Una vez les escuché Y me enfadé muchísimo O sea, yo al día siguiente no hablaba a mi madre Además, habían discutido esa tarde Y entonces a mí me indignó, ¿no? Porque tú como niño recibes la discusión Pero no te enteras de la reconciliación Y luego yo dije, o sea, esto qué broma es Delante de mí están aquí discutiendo Y luego, ala, venga, ¿no? Entonces al día siguiente no hablaba a mi madre ¿Y cómo escuchabas? ¿Qué escuchabas? No, es que estábamos en la habitación O sea, contigua No fue horrible No se lo recomiendo a nadie ¿Conmigua? Perdón Conmigua Había que hacerlo Si no me revienta la cabeza La primera vez que dicen esta palabra aquí Por eso, sí ¿Te das a muchos futbolistas? Venga, paro Vale Bueno, entonces A los meses de esto puede ser O años, no me acuerdo Fui a... Íbamos a Ibiza Que teníamos ahí una casa de estas de multipropiedad Que es una casa que tienes unas semanas al año Esto no lo sabe mi madre Es una estafa No, bueno, no sé Bueno, total Que... Entonces yo... A veces mi padre se quedaba... Mi padre murió hace 11 años ¿Vale? O sea, hace mucho tiempo Y entonces a veces se quedaba él Pues viendo la tele Y mi madre se iba a dormir y tal Y entonces una noche Es que es muy fuerte porque no lo sabe Una noche yo escuché que se iban a dormir En Ibiza a la vez Y dije Hostia, verás tú Esto va a ser lo mismo que aquella vez Y claro, yo me rayé muchísimo No quería que pasara eso Bueno, pues... ¿No querías que tus padres foñaran? No quería escucharlo O sea, que lo hagan Pero yo no oírlo Bueno, total Que fingí Que me dolía muchísimo la tripa No, no, escucha Acaba en el hospital Mintiendo ¿Para qué? ¿Para que lo foñaran? Sí ¿Para joder un polvo? Te lo juro ¡Oh, qué maravilla! Sí, sí Pero al final casi como que me dolía de verdad ¿Sabes? Ya me lo creí Y fue porque ya estaba viendo Por dónde iba el tema Y no quería, no quería, no quería A ver, eso otra vez Dios mío, por favor Oye, los de aquí ¿Cuántos habéis escuchado a vuestros padres? ¿O lo habéis visto tal? Levantad la mano, sin miedo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Cinco, seis, siete ¡Ojo! Por favor, no estamos dormidos, ¿vale? Cuando pensáis que sí ¿Cuánto vicio hay aquí? Escucha, ¿eh? Espera Vaya familia Es que te tengo muy cerca Lara eras, ¿verdad? Lara, ¿tú has pillado en contra A tus padres echando un clavazo? Pero hoy hace poco, ¿no? Es que los padres de Lara Tienen sesenta y tantos Pero son alegres Claro, porque tienen buena nutricionista ¿Verdad? Que le dicen Muy bien, muy bien Espera Vamos a escuchar el audio de Lara Lara Con todo detalle, por favor Bueno Ha habido varias Pero una que recuerdo Pero no se cortan, ¿no? Es rollo ya Entras al salón ¡Papá, joder! Sí, sí, da igual, da igual Una que recuerdo Me acababa de dejar un novio Y yo subí a mi casa Yo subí muy jodida a casa Y cuando metí la llave No entraba Y entonces ya dije No entraba, ¿sabes? Todo mal Y dije Mierda Están follando seguro Perdona, pero Y entonces empecé a borrar el timbre de os Hola, me acaba de dejar mi novio ¿Podéis parar? Y me abrió uno de los dos Creo que fue mi madre Y entonces entré como una flecha Y claro, estaba tapándose Y sí, estaba Pa, pero eso no les escuchaste Pero era evidente Pero eso da igual Otra, otra, otra Otra de... Como han sido muchas Pero hay más Aquí hay siete personas, ¿eh? Es una tradición en tu casa ¿Sabes? Que no lo oigan, por favor No lo van a oír ¿Tienen tweets tus padres? No Pues ya está Pero YouTube sí, ¿no? Bueno, calla Sí Suerte ¿Qué más, qué más? ¿Detrás tú ya? ¿Levanta la mano a alguien más? Venga, va, atreveos Por ahí, por ahí No os van a ver la cara No saben que sois vosotros Podemos... ¿Levanta la mano con orgullo? Os movemos la voz Luego os las... Como en Telecinco Palito, Palito Tú, tú has pillado a tus padres Aquí, aquí ¿Te llamas Palito? Ella es amiga de mi amiga, ¿vale? Yo no la conozco ¿Cómo te llamas? Paloma Paloma Pero me llaman Palito Palito, ¿verdad? ¿Quieres el micro? No, no, escucho Cuéntanos, Paloma Pues yo les pillé Una vez que estábamos de vacaciones Y mi madre siempre Aunque tuviese veintitantos años Me dice siempre Después de salir de juerga Venme a dar un beso Cuando estés en casa Y efectivamente fui a darle un beso No Ya estoy bien Y de repente Estaban ahí Mi padre salió disparada al baño Ay, no sé si no lo puedo recordar Pero una pregunta ¿Les viste en plan rollo Como lo hacían antes tapados? ¿O estaban ahí? Venga, venga Es que además estábamos en la casa de verano Donde compartíamos con un montón de primos, tíos y tal Y ellos estaban en camas separadas O sea, que estaban en una cama de ochenta Dándolo todo No fue horrible ¿Les viste desnudos? Sí ¿Viste? Eso es peor que lo mío Pero nunca pasó Nunca ha pasado eso Hasta hoy Ahora te mandamos el link de YouTube Para que se lo mandes al grupo ¿Volvisteis a hablar del tema? ¿Volvisteis a hablar del tema? Pues lo peor es que Mi madre es de que Me vea a lo mejor más adulta Me cuenta sus historias Y es como No, no me lo cuentes ¿Qué es lo más guarro que te ha contado tu madre? ¿Qué es lo más guarro que te ha contado tu madre? Esto es una pregunta raro Bueno, no Simplemente el hecho de que me digan ya Que se lo han pasado pipa una noche O sea, yo lo paso mal No, ¿por qué? Por eso, porque lo hacen ¿Cuántos años tienen tus padres? Pues sesenta y cinco, sesenta y siete ¿Siguen juntos? Sí Por eso Y enganchados Enganchados, enganchados Pero es muy bonito Claro Yo estoy muy a favor De esto Muy bien Entonces tú, Raúl Tus niños tienen cuatro años Que tú sepas Nunca te han pillado A mí sí me han pillado fallando ¿Tus hijos? Mis hijos me han pillado fallando Bebe, bebe Bebe y me lo cuentas Es que iba a decir un yo nunca Pero me parecía tan difícil que pasara Sí, me han pillado Yo no he pillado a mis padres Porque como podéis ver Sería delito Porque uno siempre había venido muerto antes Entonces Entonces Pero mis hijos Nos han pillado una vez Me lo contaba el otro día Entraron No hace falta que hagas gestos Vale Es que claro Soy muy gestual Claro Los niños cuando son muy pequeños Son ninjas ¿Vale? No se les oye Son silencio puro Es como Esto es irónico No, no, no Andan No, no Por la mañana flotan No les oye llegar Flotan Mandan calcetines Y son pies que no pesan Entonces De repente es como ¡Chan, chan! No, es como ¿Sabes? Entonces ¡Sorpresa! Entonces Nosotros Los niños además Tenemos como la educación De que Los niños Los niños como que De repente tenemos la educación De que no De que ellos nos llaman Nunca vienen Hasta que un día La niña Decidió por la mañana Porque cuando eres padre Es el pueblo mañanero Porque por lo hecho Estás cansado Es el pueblo mañanero Entonces Por la mañana de repente Se ríen O sea que es cuerda Estaban allí Y hice así Y fue ¡Chan, chan! Y estaba María allí ¿Estabais tapados? En silencio Como la niña Como el pozo De The Ring ¿No? Estábamos tapados De puta casualidad Porque podíamos haber pegado La pata y la manda Venga a empotrar ahí fuerte ¿Sabes? Y estábamos Tú sabes Joder, es que me parece horrible Esto se está emitiendo, ¿no? Sí, sí, en directo Y a lo mejor Lo están viendo mis hijos Que mi mujer dice Vamos a ver a papá Siempre Un beso Estábamos haciendo Tú sabes este polvo mañanero Que empieza con cucharita Y acaba Y acaba con cucharón No Con la olla express Chuchu Estamos en cucharita Y de repente Miramos Y María se quedó mirando Oli Y estábamos haciendo el tren Ya No estábamos ya Estábamos Y yo no podía hablar Porque yo si hablaba Como cuando toses, ¿no? Toses Hola Mi mujer está quieto Y era como que intentas Como Sepárense Sin que se note Ay Dios, no Esto también lo he visto yo Yo he visto un cuerpo Bajar Claro, esto es Y decía De lateral, cucharita Y María dijo Me subo a la cama No Y es como No, estate quieta María Papi, mami Y se tiró a la cama Y era como Me meto como otro Digo No, ahora no Espérate, cariño Venga, ¿sabes? ¿Has hecho pizzo? Sí Cabo, la puta La puta niña Que bien educaste Tal hija de puta ¿Sabes? Como Te puedes estar Y tal Y entonces Esperamos un poquito Y ya poco a poco Aquello fue ¿Qué? Y ya pues la niña Se metió con nosotros Y ya está Y el fin de la historia Necesito que hables esta historia Con tu hija Cuando cumpla 16 No, es que no, no Es porque es bueno Que el cerebro todavía está creciendo Entonces esto lo olvidará Lo olvidará Habrá una Va, va, tengo una Tengo una Yo nunca Otra peor que esto Sí, peor He pillado a mi madre Ah, no, hagas esto No, no, no Es que eso es Que no, que no, que no Que no, que no Tirándose No, tío Es que esto Esto es un clásico De todas las semanas Silencio A un famoso Y hoy lo vas a contar Bebé Es que no me dejan No, sí te dejan Porque si no Te vamos a empezar a sacar Parecidos José Luis García ¿Puedo contarme, José? Que sí, que sí Que sí, que sí Que sí Yo lo cuento cuando No, en serio Una pista Y cada uno que saque Sus propias conclusiones Pero sin que él lo diga Vale Es que no es bueno La otra pista No, pues andámela tú Yo la traslado No soy bueno Porque yo digo Yo la traslado Va Yo digo No, mira Es que me da Ahí me da igual No me han dicho Que no lo diga Edad Edad Del susodicho Edad actual Actual Yo tenía Yo tengo 41 horas Tenía Pues Tenía Hace 30 años de esto Eres bueno, eh Con las matemáticas 60 Ahora 60 y algo Vale Pues tú sabes quién es Escucha, otra cosa Otra pregunta Otra pregunta No, no, no 67 años tiene El empujador Vale Espera, espera Lo que pasa ¿Dónde estabais? ¿Dónde estabais? ¿En tu casa? En casa de él ¿Y tú qué haces en casa de este? Porque era el Tito Era el Tito Que resulta Luego de repente Le daba un golpe Mi madre era viuda Me quedé fe Que es que también Entonces Mi madre era viuda Que sepas una cosa Que estoy sufriendo Más presiones aquí Que en Intereconomía Para que cambie de tema No, no, no Presión es la que recibió Mi madre esa mañana Entonces Fíjate Yo quiero saber quién es Raúl O sea No me vas a dejar así Me niego Os cuento Digo el famoso Dime solo si es actor Cantante El famoso No, famoso Famoso de mierda De estos Que de repente han vivido Rollo de Por hablar de alguien O rollo torero Gentuza Gentuza de estas De Telecinco De Mediaset Sí, Telecinco La cadena amiga ¿Pero sigue en la tele ahora? Seguirá ¿Sigue en la tele? Sigue en la tele Es que yo estoy un poco afuera 67 Ya estás Es cuestión de Pon ahí ¡Date quieta ya! ¡Date quieta ya! ¿K? Entonces llegamos ¿Y? Era amiga de mamá Era amigo de mamá Entonces ¿Y tuyo era amigo? No, era el Tito Lo importante es que tuyo no fuera amigo Nos venía a buscar Nos venía a buscar a casa Y cuando su mujer estaba fuera No me lo estoy creyendo De verdad Es verdad Entonces como yo no puedo contar quién es Tu madre era muy chunga Mi madre era una viuda alegre Hostia Ha hecho muy bien Mi madre era una fucker Estaba viuda Estaba muy buena Era la rubia de la familia Entonces entendemos ahora Porque mis hijos Te lo tenías muy callado Mi hijo va a ser un empotrador O sea La hostia Y a mi hija Y a mi hija otra O sea Mi hija va a follarse Va a follarse gente ahogada Y levantándola en un baño En Pachá Mírame a los putos ojos Por la yaya Por la yaya Mírame a los putos ojos Se va a ser mi hija follando Todo el puto día ¡Eh! Espera, espera Yo nunca Es que me avisan De que se está emitiendo en tuit Que pare Porque no puede escapar el canal Yo nunca me he Liado Con una de mis parejas Ah no es que Claro estás casado ¿No? Una de mis parejas Yo con mi pareja De yo nunca De yo nunca ¡Qué cerdo! ¿Qué has dicho? No, nada Que si te habías liado Con alguna de tus parejas Del yo nunca No me no Ah vale, vale Yo que sé Bueno Por tirar cositas al aire Que me has dicho que tiene En el pasado En el pasado No puedo No puedo porque Bebe, bebe En el pasado No puedo porque esto lo ve mi mujer Voy a traerme esto Sí, pero en el pasado ¿No? ¿Cuánto tiempo llevas con tu mujer? Muchos años Pues a los 13 lo hiciste No pasa nada ¿Cuánto llevamos de tiempo? A lo mejor hay que recoger ya Cable No, yo no quiero recoger A mí me gusta Espera Yo nunca he confundido Es que Saben de arriba aquí Yo nunca Va, una suave Yo nunca he confundido A un mendigo Con Raúl Masana Podría ser Podría parecer Que es para el jijijaja Pero os juro Que según subía por aquí He visto un tío Sentado en el suelo Luego he visto Que era un mendigo Pero era él O sea, era idéntico Espera Ahora te lo presento Ahora vamos Y le buscamos Venga va Ah, qué cabrón Muy cocido De verdad Yo él lo diría Yo me sigo haciendo pis Para que empaticeis Tengo voz de borracho Siendo normal Y tengo voz de borracho Estando borracho O sea, es empate siempre Hostia, verdad Tú has sido A mí ya me da igual todo Entonces Tú has sido carne De zapeando Y qué tal Que sois Ya me da igual La pedroche Y empate No todos sois iguales No es como Entonces A mí nunca me han confundido Con otra famosa A mí con Willy Toledo Mucho ¿No me han confundido Con otra famosa? Nunca Tampano siempre se me ha dicho Hola Irene de Junquera O bueno eso Ay, me suena un montón Tu cara Y tu voz Pero no con nadie Con nadie nunca No, lo siento Bueno, qué guay eres Que os cago una puta Pregunta Es que tú te pareces A Willy Toledo un poco Yo tuve una época De un show Y me dejé Voy a contar una cosa Que me pasó con Willy Toledo Por favor No, es una gilipolleta Ella que trabajaba En la derecha extrema Hablando de Willy Toledo No, no Yo estudié Un día fui con mis amigos Y le pegamos una palita ¿Cómo que dices tú? Pues mira Hola rojo de mierda A mí Willy Toledo Me encantaba Pues el otro lado de la cama Y todo esto Guau, me flipa este tío Qué guay, qué guay Está alguien en el teatro Y no sé qué Y entonces un día me lo encontré En mi facultad Por favor, que beba más Un día me lo encontré En la facultad de ciencias De la información Y estaba en la cafetería Él y yo Por lo que fuera Y entonces me acerqué Él estaba acampando Él estaba solo Pidiendo algo Haciendo pulseras de cáñamo Para el resto de la gente Eso lo hacía Yo he hecho eso Tocando la guitarra Haciendo acciones Como muy hippies El amor en Cuba Es muy especial Cosas así No me agarreis Que me hago pis Bueno Yo me estoy mirando fuerte también Qué mal Un orinal Un orinal Producción Un orinal Producción un orinal Bueno Entonces me acerqué a él Y le dije Ay, hola tal ¿Te harías una foto conmigo? No había ni cámara en el teléfono Pero yo llevaba una cámara También por lo que fuera Y dijo He construido Con dos vallas No, escucha Me dijo ¿Sabes qué pasa? Que es que si me hiciera una foto Con todos los que están aquí No pararía Y entonces me quedé así Y le dije No veo a nadie a tu alrededor Y me dijo Venga, vale Y le dije Ya no la quiero Ah, que muy bien Muy bien Y le tengo manía desde entonces O sea, por nada más que por eso Me pareció un... Pero es guay Estaría guay que dijera No hay nadie alrededor Y que dijera él Ah, tú todos los ves Eso hubiera sido Ayuso Uy, perdón Eso sería Ayuso Dice Aquí se ha caído dinero Como... Es tuyo, es tuyo No, mierda, es mío No, es tuyo Pensaba que era un Kleenex Nos lo jugamos Pero para cinco euros que tienes Joder, no Te los voy a quitar Hola, qué feo Tengo yo menos dinero Que él, os lo juro Por eso digo esto Ah, cuando me la saco del móvil Sí, te lo he visto Que se te ha caído antes Bueno, pues ya estaría No, no, espérate Que ya estás tirando a dar Espérate Pero si te estoy diciendo nada Nada te estoy contando Espérate, has dicho algo De Guri Toledo Te llama el jefe Dice algo de unos cables Los pies Los pies Que tengo un 41 Ah, bueno, es verdad Los pies Porque he preguntado en redes Esto es súper guay Esto de mamar mucho Los que conocemos la historia La gente He preguntado Siempre en redes Pregunto Yo nunca para ir a Junquera Y no he podido contar ninguno Porque todos son Con tus pies O con tu ducha ¿Sabes? ¿Me quiero referir? Entonces Yo nunca he metido la gamba En Instagram Con la ducha Ya está, bebe Y cuéntanos la historia ¿Y tú no? Yo no Joder, joder Yo qué cojones Yo no lanzo fotos Con una alcachofa Eso fue muy heavy, ¿no? Fue viral Los que estáis aquí ¿Sabéis alguno de la historia? El futbolero sí Ninguno Se ha tocado con eso ¿Queréis vivir en la ignorancia? No pasaría nada Tampoco ¿Lo cuentas tú con tu...? No, lo cuento yo ¿Lo cuento de mis ojos de guarro O tus ojos de...? Bueno, tú cuenta tu versión Y yo cuento la realidad Vale, lo que cuenta España ¿Vale? España cuenta Esto es muy divertido, ¿eh? Sí, yo me estoy descojando De repente yo un día veo a Irene Junquera Que esto me pasa a mí, ¿no? Ah, ¿lo viste? Entonces, sí, claro que lo vi Pero me tiré un rato y dije Aquí no veo nada Entonces, Irene Junquera Esto es lo que veo yo, ¿no? De repente Se hace una foto De la ducha o algo así Y ahora la alcachofa reflejada Sale ella en bolas Desde abajo Desde abajo O sea, es un poco Lo que ve un ginecólogo ¿Vale? Cuando va a un cada X tiempo Bueno Yo me ducho con las piernas Bastante cerradas Cada uno No soy Mercedes Mila Entonces Ya está Esas son historias Que tampoco tiene más Entonces No, la historia fue que Me estaba preparando Una media maratón Y entonces contaba un poco Pues el entrenamiento Que sí tal Y un día Dije Y ahora me echo Agua fría en las piernas Entonces grabé una story Echándome así Imagínate Echándome agua Con la alcachofa en las piernas Y me Y dejé el móvil Y me seguí duchando Me lavé el pelo O sea, media horita Tranquilamente Y cuando salgo Me veo que una amiga Me pone Irene Estoy leyendo Que ha subido una foto desnuda Mira a ver tal Y yo Que soy la foto desnuda ¿De qué? Me meto en mis stories Miro Y no veo nada Porque es que de verdad Que es que había que estar Un poco cucú para verlo Y veo los mensajes Más 99 Cuando llegas a más de eso Ya no Pone más 99 Los rechacé todos Y me fijé En esa foto O sea, en ese vídeo Y efectivamente Se me veía reflejada En la alcachofa de la ducha Pero fue viga viral Fue horrible O sea, me llamó mi madre Llorando Claro Y yo Mamá Sí, pero tú Sí, pero tú no te cansabas Con papá Dándole golpes Le dijiste Empate, mamá Empate No, joder Pero al final le dije Bueno, tampoco he hecho nada malo ¿Sabes? Que al final me he grabado Y he tenido mala suerte A mí lo único que me jorobo Y de hecho Ese día Curcifiqué a una persona Que no conocéis Pero una persona fue Que le dijo Al que era mi novia En ese momento Joder, qué lista Irene Que lo ha hecho Para que hablen de ella Y dije Hostia, tía En serio Se puede ser tan turbio Para hacer eso Y entonces me sacaría Desde arriba Pero nunca desde abajo O sea, desnuda Desde abajo Coloca el de donde tú quieras Ya, ¿no? Coloca el de donde quieras Pues sí A ver, va Tengo una para ti Sí, porque Te estoy viendo Yo nunca Yo nunca Me he dado placer A mí misma En un sitio público ¿Pero tú qué piensas Que soy yo ahí, joder? ¡Bebe! ¿En un sitio público? ¿En un sitio público? ¿A qué te refiero un sitio público? Pues cualquier sitio O sea, pelármela en un tren Por ejemplo Por ejemplo Era Pátiz, ¿no? Venga, va ¿Tú no? Pues no La verdad Bueno, en Instagram Vale, no, no, da igual Entonces Porque la encachofa Hace más cosas Aparte de luchar No hice nada Yo no estoy casada Vale Venga, anda Vale, Iba Es que no sé Vamos ¿No nos vamos? Yo por mí me quedo ¿Llevamos una hora y cuarto Jugando al yo nunca? Hostia, qué hambre ¿Tenéis hambre? Se quieren ir Mierda Mira, vamos a Venga, cuenta la última Cuenta la última Venga, lanzamos una última Y cuento lo de los pies Para acabar Por el Jagger Master Es verdad, tío Yo nunca Yo nunca contigo Yo nunca he estado con alguien Que chupa los pies Vale, quiero saber una cosa De los que estáis aquí Pero decir la verdad Porfa No os veo la cara Porque está oscuro Y porque me es borracha Y porque Qué cabrones Ahora ya no me van a decir la verdad Joder ¿Hay alguno que seáis fetichista de pies? Claro, una polla Hombre, a ti te ha gustado el fútbol Claro, a lo mejor No, yo no Bueno, pero es impresionante Bueno, pues he de decir Que es impresionante La cantidad de gente que hay Yo tengo un 41 De pie Igual eso les pone Porque es grande, no sé ¿Un 41 de pie? Sí, te lo juro Pero los tengo bonitos los pies Es verdad Pero ya ves tú Un pie bonito Pues yo qué sé Ponlo ahí encima Mira, no hombre Me tendría que quitar los zapatos Pero dices Oh, un pie bonito Pero no Oh, un pie lo chuparía Y me lo metería en la boca Bueno, pues hay mucha gente que sí A mí la peña Yo no me corto las uñas Por si encuentro a alguien así Una vez un tío Me pálame una foto de tus pies Y busqué la típica foto De pies peludos Y se la mandé Le dije, toma Hostia, no me los imaginaba Y había un tío en Telecinco En media Joder Ha venido una amiga Que es cámara en Telecinco Mónica Era, era No, ahora te jodes Tú tienes un pasado Como hemos tenido todos Todos hemos pasado Por la misma mierda Ahora estoy en cine Tal Ahora estoy en cine Pero has comido Muchos grandes hermanos Usted jodes ¿No? Conmigo Oye, Raúl era O es a veces Animador de público Es que Debería contar una historia No, no, claro Es que yo quiero saber Cuántas veces Has odiado a tu público A mi público no He odiado más Es que voy a contar Es que esa historia Debería contarla Mira Es que yo te he visto En un concurso Que duró dos En Not You Did Is Love No, y en Y en En un programa que duró Dos programas Todos Que gané Que se llamaba Ah, en la sexta Ese Que nos presentaba Oscar Terol Sí, es verdad Bueno, uno Pues yo he hecho mucho de esto Y arrancamos aplausos Mira, voy a contarla por encima Voy a contar la parte lite Que se está emitiendo Que no puedo contar Porque estoy denunciado por esta historia Entonces os voy a contar la historia Por encima, ¿vale? Denunciado Denunciado Ah, ya no estamos emitiendo Sí, pero voy a contarla por encima Sin nombres Luego podemos Luego cuando Y luego cuando apaguemos Os va a contar A quien pillamos con su madre Nos vayáis Os cuento todo ahora Que me suelo a la polla De una manera Que a mí me da igual Que a mí me da igual A nivel legal A mí me da igual ¿Dónde voy a ir? ¿A la cárcel Por contar una historia? Bueno ¿Otra vez? Yo te acompaño ¿Eh? No Le tiene miedo su equipo Es muy fuerte No, no ¿Te das cuenta? Parezco Neymar Que todo el mundo Raúl no cuentes esto Lo de tu madre Neymar lo contaría Venga, dale Mira, os cuento Yo trabajé en Telecinco Arrancando aplausos En muchos años Y hay una Telecinco es una mierda Como cadena Yo voy a contarlo por encima Bueno, yo no voy a decir Es una mierda De la verdad Pero la gente es muy maja La gente de Curray Es muy simpática Hay gente muy guay Pero hay una persona A la cual Yo le reventaba Por eso estoy de acuerdo contigo Pero voy a ver esta La última Vamos a hacerla total Hay una persona A la cual yo no soportaba Oh Digo el nombre Sí, dilo, dilo Me la sube a la polla Ya oí Carlos Lozano Es gilipollas Quiero que lo sepáis Carlos Lozano Ahí está Es como el hermano De Nacho Peña Que también tiene Sonríe por demás Pero no te metas con Nacho Para hablar de Carlos Pero sonríe Y tiene dos hoyuelos Que parece que se ha afeitado Con una broca del cuatro ¿Sabes? Pues Carlos No le soporto Entonces yo no le arrancaba Aplausos nunca ¿Por qué? Porque nunca saludaba en plató Tú le decías Hola, ¿qué tal? Y se te quedaba mirando Como cuando ¿Sabes? Se quedaba en buffering Él Se quedaba Así, a las cejas Tú sabes que ¿Qué vas a decir? Tijera, te he ganado Carlos Fuera Tú sabes que hay un consejo Muy bueno que todo el mundo Debería recibir alguna vez En su vida Y es La vida da muchas vueltas Entonces Sé educado y sé simpático Y sé buena gente Con todo el mundo Porque ahora estás aquí Y mañana estás aquí Y ojalá hayas tratado bien A la gente Pues ¿Sabes qué pasa? Que dije Te vas a cagar Porque yo soy el que arranca El aplauso del público En la tele Y esto es un debate Y tú no lo sabes Tú no lo vas a ganar Entonces en Telecinco Se aplaude mucho El insulto Ya sabéis Zorra, guarra Estas cosas Se aplaude Denuncia Se aplaude Se aplaude mucho ¿Qué insinuas? ¿Que no son espontáneas? ¡Joder! Como ahora ves Es bueno Maravilloso Qué cabrón Y a mí una vez Se aplaude mucho Que es el speech ¿Verdad? El speech final este Que sueltan ellos Y la vida es Y Carlos hacía esto mucho Decía de repente Yo he quedado segundo En Gran Hermano VIP Gran Hermano es historia De la televisión Ahora yo soy historia De Gran Hermano Y hacía así Y nadie aplaudía Y yo decía al público Esperad No Que ahora cuento otra cosa Ya verás Y le dejaba tirado Y luego le veías a fumar ¿Qué tal? ¿Un cigarrito? Y me decía Digo te vas a cagar Carlos Lozano Entonces llegaba ¿Pero de verdad no te hablaba? Que sí, coño Sí, que no hablaba Entonces El segundo corte De repente Decía de repente Cosas como Yo soy historia De la televisión Yo presenté En primera operación Triunfo Yo viví en amor real De Bisbal Y Chenoa Y le decía al público En pedal Que sufra Mira, estuve Se me está poniendo gorda De la imaginación Que tengo ahora Irene No es por el alcohol Estuve seis semanas Sin arrancar un aplauso A Carlos Seis semanas En la semana siete Nos llaman a una reunión Y nos dicen Carlos ya no vuelve ¡Hala! Que no acaba de tener Feeling con el público De Plató este año Que no vuelve Dice Le vamos a mandar A presentar Granjero busca esposa Mira ¿Esto es verdad? Escucha Escucha la historia Te voy a rematar Porque está Mónica Entonces bajo a Plató Bajo a Plató Una depresión En plan de bueno Que me he cargado a Charlie ¿Pero qué era el programa Que hacía? Hablamos del debate De Gran Hermano ¿Vale? Entonces De Gran Hermano VIP Entonces bajo a Plató Y me dice Mónica Que es que está hoy Es que me encantaría Contarte la historia bien Pero sé que Como esa idea que conoces Me dice Mónica ¿Qué te pasa? Siempre estaba con ella Siempre estábamos juntos Y me dice Mónica Es que llevo haciendo Este monólogo Tanto tiempo Y siempre te nombro Y la primera vez Estás aquí Me dice Mónica ¿Qué te pasa Raúl? Que tienes mala cara Digo, calla Que tengo un disgusto Digo, que llevo Seis semanas Sin arrancar un aplauso A Carlos Lozano Y que le han echado Por tu culpa Digo, y claro Ahora me siento La hostia responsable Y me dice Mónica Pues dímela a mí Que yo en dos meses No le he dado Ni un primer plano ¡Ja, ja, ja! ¡La historia! ¡Ah! ¡Qué fuerte! O sea, que es así La historia Esto ya es parte De un monologazo Que contábamos Lo contamos en Callao Una vez Y vinieron amigos De Carlos Lozano ¿Qué dices tú? ¿Tienes amigos? Entonces, fíjate Vinieron ahí Los tres Amigos Y nos dijeron Nos mandaron un correo Diciendo Nos parece vergonzoso Lo que has hecho Te vamos a denunciar Y vinieron aquí Yo hacía un show Aquí los miércoles Durante años Estaba aquí siempre los miércoles Y vienen aquí los colegas Y yo ya sabéis Que soy muy de jugar Con el público Hablo con ellos Y les digo Cuando ya somos coleguillas Pues cogimos el novio Y les digo Venga, en serio Pero Carlos Es gilipollas Y me dice el colega Y me dice Ese no es el tema Así que sí Yo nunca he odiado A los invitados Que han arrancado aplausos Ah, como lo has hilado de bien Qué bien historia Es que me encantaba Tenía la gana de contar esta historia Vamos a luchar Por el chupito final ¿Tienes un yo nunca guay? No Como chupito final Mierda No, yo no quiero beber esto Que no me acuerdo de nada mañana ¿Alguien tiene un yo nunca Definitivo De meternos en un marrón Y bebemos uno Levantad la mano Con orgullo Marcos Twitch Espera, espera Jorge Guerra Vamos a luchar por uno de los dos Jorge Guerra Que es un guionista Uy, los guionistas Son muy cabrones Queréis un yo nunca Era guionista De Javi Nieves Perdóname Bueno Muy canalla Muy canalla Vale, iba a hacer un yo nunca Pero si quieres cuento una historia Con Carlos Lozano Ah, mira Vale, yo estuve Ocho años Trabajando en Buenos días Javi Mar En cadena 100 Llevábamos invitados La entrevista que hicimos A Carlos Lozano Fue la única Que no emitimos Por la vergüenza Que nos daban ¿Verdad? 2-0 Carlos 2-0 2-0 La 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 Yo tengo un futbolista Del que tampoco Emití la entrevista Ni otra Ni otra Ya no trabajo en Mediaset Me da igual todo Pero yo sí, cuidado Bueno No sé si sabéis Que Carlos Lozano Se compró un pastor alemán Bonísimo Muy mal Hay que adoptar Pero un señor Bueno Se lo regaló un amigo No sé qué ¿Vale? Era un cachorrín Y se lo llevaba a Mediaset Yo le saludé No a él Sino al perro Al perro, claro Yo también lo haría Vale Y es como No me acuerdo Como se llamaba el perro Pero le acaricié Tal, no sé qué Y me lo dio En plan Que yo me iba a mi puta casa Carlos Es como Estuve media hora Con el perro En plan Carlos Que ya se ha acabado mi turno Que me voy a casa Y me dejó ahí Con el perro Porque él se fue a hablar Con no sé quién Esa es la línea Que odiamos Carlos Que odiamos Damnificados A ver El yo nunca va Venga El yo nunca final Quien beba esto Gana O sea Quien lo haya hecho Bebe O sea Lucha Céntrate Es que no quiero Porque tengo las unas mañana Bueno Y Como A ver Yo nunca He encubierto Un delito cometido Por un familiar Amigo O compañero ¿No? ¿Vas a beberte el Jägger? No, pues déjame darle un poquito Espera Es que me gusta Esto es alcoholismo ya Esto es alcoholismo ¿Me trae otro Jägger? No, no No, no, no Porque No, que de verdad Que me sienta súper mal Pero está muy bueno Salud Eso me sienta mal Venga, bebe Esto me sienta mal Eh Yo sí Y no voy a contar Porque es ilegal Un aplauso A la maravillosa E increíble Irene Juncara Gracias amigos de Twitch A la gente de Comedy Room TV Gracias a A la gente que está en Milestation Que sois los que Realmente Porque vosotros sois muy guay Desde casa Ahí con una mano En un sitio Y otra en el ordenador Pero la gente que realmente mola Es la que está aquí La que está en la sala La que está en Milestation Y que viene los sábados Por la mañana A echar aquí La mañana remasaneo Mirad que aplauso dan A esta gente Que son los que molan Gracias Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos